¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante la llegada de Freddy, Patrick y Homero Richards! ¡Que bueno, se sacaron nada! ¡Se sacaron nada! Y bueno, muy bien por Jorge Getters que gana, su hermano queda en tercero, Freddy Tam, el coequipero. Bueno, un fin de semana redondo para Ramiro Fidalgo y para el equipo de Patrick Getters y Homero Richards. ¡Qué hombría de regresar después de que estuvo bastante tiempo remontando! Parece ser que es lo que le gusta a Homero, ¿no? Vamos a regresar de atrás, bueno, cuando vemos el auto del ganador, el auto 31 de Getters que está sacando la mano con el puño en señal de victoria. Y la gente aquí, bueno, lo apasiona porque es el equipo local de San Luis Potosí. Aquí está la base del equipo y bueno, todos gritando, sí se pudo finalmente. Y bueno, una carrera muy cerebral de Jorge Getters y de su equipo, no lo vimos quizás metido en tanto pleito, no lo vimos de hecho en ningún incidente. Jorge Getters manejó muy bien la competencia arrancando desde la tercera posición, se fue para atrás y luego vino con todo poco a poco para adelante. Sin embargo, hay que mencionar que la carrera fue de Homero Richards. De no haber tenido Homero Richards el problema con el motor, seguramente hubiera ganado por una milla, Alex. Porque traía un avión el día de hoy, Homero. El protagonismo se lo quita Jorge Getters, ahí lo vemos sondeando la bandera de primer lugar, la de cuadros que todo mundo quiere cargar. Y hacer ya la famosa y tradicional vuelta con la bandera por fuera. Y bueno, pues feliz Jorge Getters, feliz Freddy Tame, que también hizo un carrerón como coéquipe. Pero la verdad es que no hablamos a veces mucho de Freddy Tame, es como el airway backstage, pero bien por Freddy Tame que hizo y cubrió muy bien el liderato. A veces lo opacan un poco a Freddy porque tiene dos monstruos, adelante de él que es Jorge Getters y Rafa Martínez. Sin embargo, Freddy es un piloto muy consistente y aquí lo demuestra, no trabaja siempre para el equipo. Patrick Getters, ojo, quedó en la tercera posición y es un piloto que se viene acercando al liderato del campeonato. Una oportunidad importante que deja ir Toño Pérez, quien en algún momento pensamos que tenía posibilidades de pelear la competencia. Termina en la octava posición, una posición adelante de Chava Durán, un piloto muy combativo el día de hoy. Es correcto, ahí está haciendo las donas de victoria. Las ya famosas y mundiales donas de victoria. Ahí está Jorge Getters. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el ganador. Y bueno, eso es todo amigos, nos vemos en tres semanas en Chiapas. Hasta la próxima.